Aquí llegó la línea Haciendo un merenguito Aquí llegó la línea Haciendo un merenguito Y como dice Tito Lo baila Sabecito Y como dice Tito Lo baila Sabecito Y sabor para bailar Sabor para gozar Sabor, este sabor Sabor lo invento yo Sabor quiere bailar Sabor quiere gozar Sabor lo traigo yo Sabor para bailar Sabor para gozar Sabor para gozar Sabor para bailar Sabor para gozar Sabor para rumbear Sabor para bailar Sabor, este sabor Sabor para bailar Sabor para gozar Sabor para bailar Sabor para bailar, sabor para gozar Sabor para grumpear en luz Sabor para gozar, sabor lo tengo yo Sabor para bailar, sabor para gozar en luz Sabor para bailar Ay, este sabor que me lo traigo yo Ay, si quieres bailarlo, si quieres gozar Ay, este sabor mamita me lo traigo yo Ay, para grumpearlo, ay, para gozar en luz Ay, sabor, 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 sabor Sabor para bailar, sabor para gozar Sabor para grumpear, sabor para bailar en luz sabor para gozar, sabor para gozar El sabor para rumbear, sabor para bailar El sabor para gozar, sabor para bailar Sabor para gozar, sabor para bailar Sabor para gozar, sabor los trovadores Sabor voy a gozar Sabor voy a gozar Oh, eh, oh, los trovadores ahora qué Oh, eh, oh, coñecozamos ahora bailar Oh, eh, oh, quiere gozar lo otra vez Oh, eh, oh, pa' que lo bailes otra vez Oh, eh, oh, los chinchureros ahora Oh, eh, oh, pa' que lo bailes otra vez Oh, eh, oh, pregúntale a Marisol que mira que lo bailo Ay, mamacita rica, te lo traigo yo Hay este merengue con mucho sabor Si quieres bailar, si quieres gozar Pregúntaselo a pibe que en Boston él está Hay para gozarlo, hay para bailar Gozar, bailar, mamita, para bailar Si tú quieres, mamita, bailar Si tú quieres, mamita, gozar Si tú quieres, mamita, bailar Si tú quieres, mamita, gozar Bailar, mamita, sudar, gozar Échate pa' acá con este merengue Es para gozar, para bailar Van a brincar este merengue Pregúntale a Ñeco Sao Sabor para bailar Sabor para gozar Sabor para disfrutar Sabor para bailar Sabor quiere gozar Sabor quiere bailar Sabor hecha pa' acá Sabor para gozar Ay, sabor, 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 sabor Ay, sabor, sabor Ay, que este merengue Te lo traigo yo Para bailar Para gozar En los trovadores, coñecos Aún calitititas Vamos a bailar Y conmigo Que acaba de cantar Este sabor Que lo traigo yo Sabor para bailar Sabor para bailar Sabor para bailar Sabor para bailar Esto es pa' gozar Esto es pa' ruquear Para bailar Mami, carica Voy a improvisar Como esto es en vivo Yo voy a cantar Si tú quieres bailar Si quieres gozar Échate pa' acá En los trovadores Los domingos a la una La música va a empezar Si quieres bailar Si quieres gozar Échate pa' acá Que en la barra Bien, te van a sentar Pa' que el tron lo baile Para que todos lo gocen Mami, si tú te pelas conmigo Ya, te doy hasta las doce Voy a hacer la gracia Melvin Y a la gente De los trovadores Volve a pedirlo a grabar Nuestro séptimo seguido Aquí, ok Y a gran Carlito El Coquín El Coquín pelado Por estar con nosotros Aquí a gran Tita En la Huida Y a gran Nego 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 Y a la gente De las piedras Y a los chichorreros Y a ti, baby, también Vamos, vamos, vamos Yeah, yeah Y a gran Nego Y a gran Nego Y a gran Nego